Vamos a jugar este jueguito Ya hemos terminado el FIFA Bienvenido sea Y déjame un minutito, vale Un minutito, estoy aquí Haciendo unas cosillas Twitter, vale Gracias por ver el video 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 Bienvenido, nos vamos a Teth of Ozdekai Gracias por ver el video Continuar el juego ¡Guau, guau, 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 que calor A las cinco A las cinco Vale, estamos de noche que hable en blu vamos a revisar esto que susto vale eh, esperate vamos a ver vamos a dejar esta la ballesta y cambiamos le vamos a cambiar el vestido armario vamos a equiparte tenemos uno aquí y otro aquí vale a ver es que me es que me 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 ¿Vale? I found a potential outpost, but it's in the middle of a plague zone. Think it could be worth the risk? Come on. ¿Carto? Espera un momentito. No! ... Until we build more storage, we can expect more supplies to get ruined like this. On the bright side, I managed to salvage something useful from the junk. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Vaya esta! ¡No! ¡Y esta aquí son muy útiles! ¡Gracias! ¡Vaya esta! ¡A ver si puedo hacer! ¡A ver si puedo hacer! ¡Hola, Survivor! ¡Esse es Nigel Meredith! Como sabéis, nosotros en Red Talen estamos trabajando día y noche para restaurar esta nación infraestructura hasta que se ha terminado, necesitamos todos quedarse muy fuerte no se despegue Red Talon no te ha olvidado Si ese Red Talon tenía un señal más fuerte podríamos escuchar más tarde Seguimos a ver Otra ¿Rin? ¿Rinca? Joder la ballesta tío ¿Alguien tiene tiempo? Podemos usar ayuda aquí ¡Gracias! ¡No! ¡Ouch! Parece que tenemos un bloater ¡No! Vale, está amaneciendo Ese está más bugeado ahí ¡Auch! Me duele Me duele No Si vamos a destruir las plagas tenemos que quitar esto de aquí y vamos aquí abajo. Ahora vuelvo, ¿vale? Un minuto. Gracias. 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 Gracias a todos Por los En Instagram, ¿vale? Que acabo de subir una foto Vamos a hacer otra Vamos a ver esto Aquí, aquí Aquí Aquí, aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, vamos a llevar gasofa. I hope that's the last of us, because I can't keep this up forever. Ouch! Me duele, me duele la cabera, toma. Okay. Okay. Everybody okay? That's a relief. Bye. Bye. Hello there. Shall we discuss the proposal I have? In person would be best. Bye. Bye. It is so good to be here. I appreciate that. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay más ammo aquí! ¡Oh, man! Ok, ok. ¡I'm f***ing A! Uh-huh. ¡That sure left a mark! ¡It's hurting! ¡Don't let up now! ¡Wow! You weren't so f***ing tough! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dangas mucho! ¡Los en el china! No, 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 no. Hombre. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Hola, buchaca! ¡Uuuh! Debe ser capaz de encontrar algo bueno en todo esto. ¡Oh! ¡Shiny! ¡Uh! ¡Lisioncita! Vamos a... Vamos a casa. Aquí no pintamos nada. No pintamos todavía. ¡U 별, bienuren! Y un pleito... ¡Oh! No está sucediendo. ¡Ah! 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 Gracias. Una bolsita de esto, que nos viene bien bien bien. Y nos vamos de aquí, cagando leche. ¡No! ¡Fue perdido! ¡Hala! A pimplarla por ahí. ¡Vamos! ¡Auch! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Me he dado! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Patata! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Llegamos a casa! ¡Llegamos esto! ¡Llegamos esto! ¡Llegamos! ¡Ciudadanos! ¡Vale! Ya lo sé que hay muchas plagas ¡Llegamos esto! ¡Llegamos esto! ¡Llegamos esto! ¡Au! ¡Llegamos esto! ¡Llegamos esto! ¡Llegamos esto! ¡Joder! Estoy equivocado. ¡Oh, mamá! ¡Qué lindo! ¡Garrate a ver ola! ¡En serio! ¡Aaah! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡No es así! ¡Aaah! ¡No es así! ¡Garrate a ver! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 hoy tenemos que terminar un poquito antes, ¿vale? sobre las 6 y media termino, ¿vale? vamos a darle un poquito a esto, esto hay que hacerlo con mucha paciencia, si te gustan mucho los zombies, hay que paciencia, toma, necesito café, me estoy muriendo de cansancio, ok, ya me giró el pajarito, quédate ahí, más piezo de un par, estos son los más peligrosos, ¿vale? esta botella que tengo a mano derecha, pues si te toca eso, pues te infecta, y si te da mucha especia, te pone como una calavera roja, ¿qué quiere decir? que si eso llega al máximo, te mueres, te conviertes en zombies, ¿vale? y esto es la cura, ¿vale? hay muchos zombies aquí, bueno, en todas partes no, 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 no hey how you been let's get down to business sure volvamos a la base no, curarme ah, cuando has ahora, vale, ya me he curado me desperté en todo el walkie, no te di no, 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 no no, no, no me viene el punga uuuuuh ouch no, no, no 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 llegamos a casa no 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 quitamos esto quitamos esto, vale quitamos esto quitamos esto quitamos esto por el vale ahora los ordenamos bien no 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 nada nos vamos a preparar esto vamos a prepar teşekkür ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, lo que pasa aquí... ¡Eh, yo! Puedes hacer algo para negociar, si alguien está interesado. ¿Puedo bajar? ¿Qué munición hay de estas? 9 milímetros Vamos a fabricar un poco de esta Para que munición nos falta también. Fabricamos saeta ligera No Saeta estándar ¿Vale? Este Y este No hay saeta o qué? No hay saeta No hay saeta No hay saeta Claro No hay saeta No hay saeta ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta en buncini guiar 3,5 mi tape! ¡Suscríbete! ¡Hasta carta de Supercube! ¡Suscríbete! Pau la carta de Supercolbirani ¡Suscríbete! de San Sebastián voy a dejarlo por aquí vale mañana más vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno 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 vamos a ver lo que tenemos aquí para abrir un poquito ahora tengo la ventana abierta bueno bueno os voy a dejar con ardase vale voy a dejarla con ella y nos vemos portense bien pues si no os caneo vale gracias por estar ahí un día más mañana volvemos con el port de la a ver mañana es viernes si puedo traer el azufar 2 vale si no lo puedo traer lo traeré al canal vale pero si no es mañana la próxima semana depende vale pues nada nos vemos nos vemos os dejo con os dejo con ardase vale portado bien no 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 no